Mi vida te quiero Con toda mi alma Te adoro con todo El corazón Eres tú El ser que yo idolatro Te amo tanto y tanto Te juro que no te hago Jamás una traición Que te échame un brazo Un momento Si me quieres Como te quiero yo Espero Me des siquiera un beso Amor de mi alma No me digas que no Amémonos los dos Hasta la eternidad Entrégame tu amor Pero sin mal se va Estrégame tu brazo Estrégame tu brazo Si me quieres Como te quiero yo Me espero Me des siquiera un beso Amor de mi alma Amor de mi alma No me digas que no Amémonos los dos Hasta la eternidad Entrégame tu brazo Pero sin mal se va Estrégame tu bien un beso Iscribete tu brazo